Con el objetivo de ofrecer atención rápida y eficaz, la Secretaría de Gobierno moderniza la Dirección General de Registro Civil y la pone a la vanguardia en la emisión de actas de nacimiento de cualquier parte de nuestro país. Solo es necesario acudir al Registro Civil de su localidad para solicitar el acta y pagar los derechos. Ya pueden solicitar sus actas vía internet. Actualmente se realiza el proceso de digitalización del acervo histórico.